Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy, con el Búholl, las novedades editoriales que entraron en casa en noviembre del 2020. Bueno, sí, voy a un poquito retrasado. Bueno, un poquito retrasado voy, todavía con el mes de noviembre, pero claro, todas las selecciones de mejores libros y demás, pues ocupan mucho el sitio. Bueno, este año voy a intentar, no hago propósitos, porque es la mejor manera de cumplirlos, pero un poco como el año pasado, a ver si consigo frenar la entrada de libros. Fue mucho mejor el año pasado, no sé si la pandemia también contribuyó, y eso a pesar de que el mes de noviembre fue un auténtico desmadre. Bueno, todo salió en noviembre, prácticamente, y sí, el Búholl de hoy va a quedar larguito, y de hecho, hay libros que os voy a decir muy de pasada, porque tenéis reseña ya incluso en el canal. Así que, por orden alfabético, es el orden que elijo para hacer mis Búholls, vamos a empezar. Aquitania, de Eva García, Sáenz de Urturi. Tenéis reseña en el canal. Simplemente deciros que este es el Premio Planeta del 2020, que es una ficción histórica que nos va a narrar los primeros años de la vida de Eleonor de Aquitania. No lo consideréis un novel histórico y, desde luego, no una biografía, y a mí me ha resultado un libro muy entretenido. No es de los mejores de la autora, pero a mí me ha gustado. El asesino y la viuda, del Capitán Carayo. Muy finito, como veis, son poco más de 100 páginas, y esto no deja de ser más que humor, o humor negro, para ser exactos, dentro de una novela negra, en la que le da varias vueltas al género. Alguien que decide dejar su puesto de conserje porque está muy aburrido y entra en una nueva profesión, y qué mejor profesión que la de asesino. Y para eso hay que hacerse un cierto nombre y convertirse en asesino en serie. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. El Custodio de los Libros, de Rodrigo Costoya. Esta novela es la ganadora del noveno premio de Novel Histórica Ciudad de Úbeda. Como veis, un buen volumen como Novel Histórica. Nos vamos a algo más de las 640 páginas. Y nos lleva a la Galicia, de la segunda mitad del siglo XV, a un pequeño monasterio en la ría de Arousa, donde llega un extraño monje con un peligroso cargamento. Libros con códices que recogen los haberes de tiempos inmemoriales, de lugares lejanos que ahora diversos poderes buscan destruir. Como ya os he comentado cuando he hablado de novelas históricas, las 600 páginas largas a mí se me atragantan, pero este lo voy a leer, aunque sea este año, lo voy a leer. El diablo y el mar oscuro, de Stuart Tarton. Esta es una novela que puedo decir que es la que más me ha sorprendido de los últimos años. Una novela en que el autor juega especialmente con lectores muy abezados para irles despistando completamente. Pero lo que me ocurre, desde pensar que la novela va a ir por un lado a ir por otro, a ser, eso es muy bueno, una auténtica mezcla de géneros. No habla de historia, novela negra, thriller, novela de aventuras, novela de mar... Es todo y no es nada de todo esto. Novela de terror, sí, también podríamos considerarla. Hasta una novela de terror con el diablo que hace presencia en forma del viejo toro. Bueno, el diablo, hoy ya veremos qué, porque eso también está por averiguarse en la novela. Con un detective, que piensas que el tiro va por un detective, y el detective, como que está preso, no sabes por qué, y lo tienen allí preso en el barco que lo van a juzgar camino de Amsterdam, que van desde la Indonesia, ni más ni menos, desde la otra punta del mundo para juzgarlo y juzgarlo. Impresionante. Dándole vueltas a las cosas, teniéndote despistado, montando una bolsa, y dices, ¿cómo va a salir de este lío? Y sale. Sorprendente, muy sorprendente. Apuntárosla bien, ¿eh? El Icabor, de J.K. Rowling. Además de Harry Potter, además de algunas incursiones que ha hecho en otros géneros para adultos, como puede ser la novela negra, yo leí la primera, no me convenció excesivamente y no seguí, aquí tenéis un nuevo libro de J.K. Rowling, un libro lleno de ilustraciones, ilustraciones que han sido hechas por niños, que participaron en un concurso para hacerlos, para contarnos una historia llena de fantasía. Tan alto como dos caballos, ojos relucientes como bocas de fuego, garras largas y afiladísimas, se acerca el Icabor. En breve, la voy a leer, bueno, cuando acabe la que estoy, esta es la siguiente. El lenguaje oculto de los ríos, de Alfonso del Río. De esta novela tenéis reseña, y más que reseña, tenéis entrevista en el autor, aquí también en el canal, con sorteo incluido que hicimos. Un thriller metaliterario buenísimo, por el que desfilarán con buen protagonismo, J.K. Rowling y C.S. Lewis. Me ha gustado muchísimo. Pero os digo, ahí tenéis la reseña. El nido de la araña, de María Freisa. Esta mujer escribe muy bien la novela anterior que la tengo pendiente. Esta es de las que le tengo yo que robar a Teresa. Es Cuídate de mí. Y en esta nos habla de un absorbente thriller psicológico que explora los límites y en el que nada es lo que aparece. Como tiene que ser. Después de llevar meses sin trabajar, la situación económica de Cati es tan desesperada que se ve obligada a mudarse con su hijo a un pequeño apartamento de un edificio casi vacío en Madrid. Cuando yo teme que ni siquiera allí podrán mantenerla, le ofrecen trabajo de sus sueños. Un puesto de directiva en una prestigiosa consultora. Pero todo tiene su precio. Su peor pesadilla acaba de comenzar. El tigre nocturno, de Yangtze Chu. Esta novela nos va a llevar a la Malasia de 1931. Jilin es una joven decidida e independiente que durante el día trabaja como aprendiz de modista. Pero por la noche y espaldas la familia enseña bailes de moda en el salón Flor de Mayo estudiantes y comerciantes que están de paso. Cuando uno de sus clientes se abandona el salón de baile olvidando por accidente un macarbo objeto, se ve inmersa en una oscura aventura llena de secretos, crímenes atribuidos a un tigre mitológico. Esta es una lectura que tengo preparada para la vuelta al mundo con libros porque nos iremos con él a Malasia. La chica de la carta, de Emily Gagnis. Esta es una convocatoria de historia que nos lleva al año 1956. Cuando Ibi Jenkins se queda embarazada, es enviada a St. Margaret, una casa oscura y lóbrega para madres solteras. Su bebé es adoptado en contra de su voluntad e Ibi nunca saldrá de allí. Parece el arranque un poquito lacrimógeno. Ya veremos. La ciudad de vapor, de Carlos Ruin Zafón. También tenéis reseña de estos relatos. Buena parte de ellos son no publicados, algunos de ellos son no publicados, y que recogen todo ese ambiente de la Barcelona y del cementerio de los libros olvidados, del cual aparecen algunos personajes en este libro. Impresionante. Si a ti te gusta Ruiz Zafón, esta obra que estaba preparando y que ha sido publicada a título póstumo, no os la podéis perder. La hija del rey, de Luis Fén. Ah, esta va de nazis, sí, 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 sí. Esta va de nazis y va de una hija de un alto nazi que comulga con todo lo que cuenta el partido, pero ¡ay! Va y se enamora nada más en nada que un judío. Ya la hemos liado. Es lo que pasa. Las bondades de un asesino, de Sergio Martín. Una novela cortita y que promete algo muy peculiar. Dice que es una apuesta por actualizar los mecanismos del humor desde la más sólida y destartalada actualidad. Porque dice que es una parodia ácida y sucia, con lenguaje crocaz, a menudo irreverente, cuando no irritante, y que transcurre en una ciudad provinciana de Inglaterra. Sin embargo, esta novela encierra en su final una melancólica paradoja que como poco le realiza en el mejor humorismo español. La verdad, cortita, aunque la letra es prieta. Y hablándome de humor, pues esta es una de las novelitas que tengo que leer en cuanto lo haga un hueco. Libelo de sangre. Otra novela de la que he hecho sorteo. Tenéis una pequeña reseña también. Y en revista con la doctora, con Sandra la Cesta, su primera novela. Nos lleva al Madrid del siglo de oro. Y es una novela para los enamorados de Madrid. Nos describe cómo eran sus calles, sus gentes, sus habitantes, sus dichos, sus palabras en aquella época. Me ha gustado mucho esta novela. De La leyenda de la peregrina, de Carmen Pusadas. En otro momento no he encontrado el libro por casa. Pero os voy a hablar un poquito de ella. Porque no es una novela. Eso sí os lo quiero dejar claro. Es una serie de relatos largos que van unidos por una perla. La peregrina. Una perla que existió. Una perla muy famosa que vino desde el otro lado de las aguas para adornar los cuellos de los reyes o reinas españoles. Hasta que llegó aquí el ejército francés de Bonaparte y ya emprendió viajes por otros sitios la perla. Entonces, a partir de esta historia de la perla van engarzándose por orden cronológico unos detrás de otros los relatos, en parte contadas por personajes ficticios o en otros incluso por personajes reales. Y así conoceremos cómo fue el desarrollo de la España de varios siglos. que se lee maravillosamente bien. Me ha encantado. La mujer sin nombre de Vanessa Monfort. La mujer sin nombre que no es otra que María Lejárraga. Una autora española que no firmaba sus libros. Fue una gran dramaturga sino que lo hacía el marido. Sin embargo, era ella la que escribía. O eso es lo que están intentando averiguar los que van a hacer un montaje de una de sus obras. Nos descubre... Esto es una novela muy, muy feminista que nos descubre el todo el mundo de la cultura española de principios del siglo XX. Por aquí va a circular Albéniz, Falla y un sinfín de personajes conocidos de nuestra cultura. Una novela muy completa para conocer buena parte del siglo XX en España y de su cultura. Madrid de Andrés Trapiello. Casi como si se tratara de una biografía a base de sus experiencias iremos conociendo aquí la historia de Madrid. Viene así, como podéis ver, viene con ilustraciones, con fotos, viene de todo un poquito. Un libro para los amantes de Madrid que hay que leerlo con calma y es de esos que he decidido que en vez de un tirón voy leyendo poquito a poco. Un poquito hoy, otro poquito mañana, poquito a poco. porque a lo tonto, a lo tonto, a lo tondo nos vamos a más allá de las 500 páginas. Al final vienen los nombres y los lugares de Madrid aquí, todos rejuquiditos con la página en la que aparece. Mujeres del alma mía de Isabel Allende. Pues no sé qué deciros de este libro que es. Yo me ha encantado, pero es que a mí me gusta mucho Isabel Allende porque esto no es una novela. Aunque también es verdad que tiene mucha novela. Es un ensayo, aunque otras veces se despista del ensayo porque nos empieza a contar sus historias. Porque esto no deja ser más que la visión del feminismo de Isabel Allende, de alguien que se define feminista desde que era un mico, desde que era una pequeñaja. Así que conoceremos parte de su vida, de sus maridos, de sus andanzas, de su vida como escritora y todo con el enfoque del feminismo. Si te gusta Allende, te gustará. A mí me ha gustado. Rey Blanco de Juan Gómez Jurado. Tercera parte y fin de la trilogía. Estamos por ver que sea así. La que empezó con Reina Roja, siguió con Loba Negra y ahora se remata con Rey Blanco. Cierre como tal de lo que es esa trilogía a la que el autor incluye dos novelas más, Cicatriz y El Paciente, aunque la trilogía como tal es esta. Y como tal queda cerrada. ¿Que el personaje de Antonio Stott pueda tener continuidad? Pues sí, es posible. También tenéis reseña en el canal. Sol de sangre de Joe Nesbo. Esta es una novela totalmente independiente de las de Harry Hall y que es la segunda entrega de Sicarios de Oslo. Evidentemente el protagonista es un sicario aunque la verdad es que la acción no transcurre en Oslo. Independiente de la anterior que era sangre en la nieve. No solamente son independientes de la serie Harry Hall sino que pueden leer cualquiera de estas novelas que no sé si va a haber más, de momento hay dos, la de Sicarios de Oslo. Independientemente del orden porque son historias totalmente independientes. No tienen personajes en común. Y esta historia que nos lleva a ese sol de sangre que habla el título. Ese sol que no se pone durante días y días y días y días porque nos lleva a la parte más remota, más al norte de Noruega. La suerte del ano de César Pérez Quellida. No solamente es que tengáis reseña de esta novela en el canal sino que también en este canal habréis visto como la mejor novela negra española publicada en el 20 el año 20 en una votación que realicé a numerosos autores y en el blog ha sido también elegida por todos vosotros por los que hayáis votado como la mejor novela negra española del 2020. Para mí no es la mejor novela de César Pérez Quellida pero sí la más divertida. Yo he disfrutado mucho con ella. Solo quemarla no volverá. Con esta historia nos vamos a ir a México de la mano de Bella Brown que nos cuenta la historia de un buscavidas en Ciudad de México que vive de la venta de artículos para billar y de pronto descubre que han secuestrado a su amante un amante que es un adolescente que está todavía en secundaria y decide encontrarla y claro lo que se va a encontrar por el camino y las alturas que va a vivir nos la vamos a ver aquí una novela también cortita. Espín Nulo de Rubén y Juan Vicente Azorín. Con esto acabamos ya. Esta novela es un thriller muy especial porque no tiene tampoco ritmo de thriller y es una novela de esas que puede denominar científicas. Nos va a mostrar cómo funciona el acelerador de partículas ese que tanta polémica generó su día y que cíclicamente lo arma porque dicen que va a ser el fin del mundo gracias a ese acelerador que nos lleva a nuestra destrucción nos cuenta la parte científica y real de cómo funciona pero luego no deja de ser una fantasía científica ciencia ficción pura y dura que nos va a hablar de las distintas dimensiones de esas dimensiones paralelas que pueden o no existir. muy curiosa esta novela y hasta aquí hasta aquí hemos llegado con el book haul del mes de noviembre en breve espero que la semana que viene tendréis también el de diciembre ese es cortito diciembre a pesar de que salen pocas cosas algunas salieron y algunas llegaron hasta a casa y os las contaré y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos ya sabes suscríbete le das a la campanita y nos vemos hasta pronto ¡Gracias!